Habló Messi y es en sí toda una noticia, porque sabés que no es un protagonista del fútbol, un futbolista acostumbrado, no le gusta, no se siente bien, no está en su hábitat. Lo de él es adentro del campo de juego y pasó mucho tiempo. Inclusive, acordate que cuando Argentina quedó eliminada el 30 de junio del año pasado a manos de Francia, de la Copa del Mundo, él ni siquiera pospartido habló. Algunos sí, caso Mascherano, Bigli y compañía Mascherano para anunciar su salida de la selección argentina. Lo hizo hoy, hablando con FM 94.7. Y dejaba estas frases que la verdad se lo notó verborrágico para lo que es Messi y con la necesidad de decir estas cosas. Por ejemplo, que quiero ganar algo con la selección, voy a seguir intentando. El que no me quiere, me va a tener que aguantar un poquito más. Lo que denota, por supuesto es un análisis mío, que no lo hace por otros factores. Que tiene ganas de, indudablemente, algo ganar con la selección argentina. Que en su historial y en el historial de la selección argentina, quede tallado el nombre de Lionel Messi. Por eso la apuesta que hace ahora con la selección en la Copa América. Un título oficial que le fue esquivo a él y a la selección 2015 y 2016. ¿Qué más? Compartimos más frases que hoy fue dejando en esta entrevista. Messi rompiendo el silencio. Mi hijo de 6 años me pregunta, ¿por qué me matan en Argentina? ¿Por qué no me quieren? Lo que llama la atención, por supuesto, o le llama la atención a su hijo mayor, de lo que mirando, contaba Lionel Messi. Hoy en día se emparenta mucho con YouTube y otras páginas para ver videos y se encuentra con que en algunos lugares de la Argentina me reprueban. ¿Qué más? Mirá, esto también dejaba como una de las frases salientes Lionel Messi. Con Sampaoli nos juntamos porque estábamos en una situación límite. Te acordás lo que mucho se dijo durante el Mundial de alejamiento de los futbolistas con Sampaoli. Si nos íbamos en primera ronda, iba a ser uno de los fracasos más importantes de la selección argentina. Mira, insisto, te acordás que mucho se habló sobre lo que aparentemente había sucedido en la interna del plantel, en la concentración, ahí en Bronitsi, en Rusia, en la que, por supuesto, como rumor, los jugadores le habrían dicho a Sampaoli, no dirijas más, correte, lo que también fue una exageración. Claro, claramente, hubo ahí un quiebre en la relación, pero jamás existió lo que se publicó, lo que se dijo de no dirijas más. Era un imposible, además, eso. Más frases que dejaba esta declaración y esta entrevista de Lionel Messi rompiendo el silencio. Nuestra generación fue maltratada. No somos un grupo que tenga que vender humo. Los del club de amigos eran en su momento los mejores jugadores del mundo. Ahí, ironizando, por supuesto, ¿no? Él reafirmando que jamás existió esto del club de amigos. De él, de Messi, de María, Mascherano y compañía. ¿Qué más? Más frases que compartimos con vos de esta charla de Lionel Messi. Fue un cambio brúzco el de la selección, hablando del cambio de ahora, el cambio que ha ejercido Lionel Scalori con el ingreso de nuevas caras. Había que hacerlo de a poco. Es momento de bancar. Es cierto que con Venezuela habíamos entrenado otra cosa, pero está bien probar. Ahí también, por lo menos la lectura que uno puede hacer, está marcando una mirada diferente, ¿no? Se había entrenado otra cosa. ¿Qué se hizo contra Venezuela? Se jugó con, si querés, una línea de cinco, tres, mejor dicho, pero con otros dos laterales. El caso de Tagliafico por un lado y de Montiel por la derecha. Una más, la última frase que dejamos como destacada en esta declaración extensa de Lionel Messi. Hay que buscar una armonía con el periodismo. Nos encerramos porque estábamos muy dolidos. Tenemos que tirar todos para el mismo lado. Me parece una muy buena frase y ojalá que esto se pueda llevar adelante. Una sintonía. Todos estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para la selección argentina. Gracias.